En realidad es terrible. Al menos Britney Spears supo con quién se casó en Las Vegas. Recuérdame que no te invito a mi próxima despedida. Siento el corazón latiéndome en la cabeza. Y tu linda voz le está causando un ataque. Y que tienen un código para terminarla, ¿verdad? Espera, encontré una pista. ¡No puede ser! Dije que es sin bandas. Sí, pero esta tiene el nombre de un bar. Tal vez fuimos ahí. El punto es que lo único que tenemos es esta banda fea. Perdón si tu hermana la diseñó, pero esperaba que nos dijeras ¿Qué es lo que pasó anoche? ¿Hablas en serio? ¿No se acuerdan de haber montado el toro? Oh, ¿así que por eso me duelen los muslos? Confesaré que es un alivio. Todo lo que recordamos son los tragos en nuestra suite. Sí, sí, los preparó una mujer bruja de vudú hipster. Usaba un disfraz de Halloween, Madame algo. Madame Delphine. Sí, es famosa por sus tragos secretos cervales. Funcionan igual que un sedante. Vaya, la investigaste bien. Al menos sabemos quién tiene nuestros teléfonos y carteras. Resulta que yo tengo uno de sus teléfonos. ¡Es mío! ¿Por qué traías tu teléfono? Porque casi está pegado a mi mano, ni con su magia me lo quitaría. ¿Por qué lo dejaste aquí? Porque con él no podría montar a Sophie. Bien, no hay fotos por tus reglas. Pero tomamos un taxi hacia un lugar llamado Messier Reynolds. ¿Qué pensábamos para venir a este basurero a medianoche? ¡Hola! Disculpe, Fallon Carrington. Me encanta su tienda. Por casualidad, ¿nos recuerdas? Vinimos anoche. Son inolvidables. Pero, ¿qué pasó con la cuarta? Está afuera, intentándonos vomitar. Hablando de anoche, cuando vinimos aquí, ¿no entramos con un hombre, tal vez muy guapo, con potencial de esposo? No, pero hablaban de una boda con un tal Scorpio. ¿Scorpio? Me casé con alguien con nombre de signo zodiacal. ¿Les mostraré el video de seguridad? Tal vez recuerden. Ay, por Dios. ¿Quién sigue llamando? Te amo. No lo conozco. Rechazar. ¡Buenas noches! ¡Mira esto! ¡Soy un novio! Esta camisa es... ¿Perdemos borrarle? Sí, claro. ¿Cuánto pagué por esto? Espera, no traigo mi cartera. ¿Tres tu cartera? Señor, ¿podemos pagarle mañana? No. ¡Corran, chicas! ¡Ven! 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 Nosotros... ¿Robaron mi tienda anoche? Sí. Sí, pero ¿el bate era necesario? Escuche, le pagaremos todo cuando tengamos las carteras. Activé la alarma silenciosa en cuanto los vi entrar. Tomaré esto de una vez. Y no olviden a la que está vomitando.